Esta mañana la estructura de un puente peatonal del metro Villa del Cortés cayó sobre dos automóviles, ocasionando daños materiales. Hasta el momento no se reportan lesionados. La instalación corresponde a un permiso administrativo temporal revocable que forma parte de la construcción de dos torres en la estación referida, así como en los puentes de conexión al inmueble del metro. Este accidente se suma a otros más que han ocurrido durante la administración de Florencia Serranía. La directora general del metro. No olvidemos el terrible accidente del pasado 3 de mayo cuando colapsó un tramo elevado de la línea 12, donde 26 personas perdieron la vida. Informó por El Capitalino, Cassandra Cureño.